No más pasan mandando mensajes, no más pasan hablando de uno Uno está en tareas con la chica maciza y la mujer no más habla y habla por ejemplo Whatsapp, nada, ahí le vamos Suélteste en el celular, a tu muere se enfadosa No te ques a contestar, que no ves que ando con otra Vete olvidando de mí, no me gusta ni el que es tuve Hoy es que me quiero sentir, no me gaste de mi tiempo Eres ganas de volver, a la de nuevo me interesa Porque me toques el mes, que es que no me haces Es que no me haces, es que no me hagas un placer Para ti estoy ocupado, tú eres mi princesa que está cuento de nada No vamos a discutir, a la que gasta el salido No te voy a permitir, que te metas en mi vida Lo nuestro lo sé, todo, que a la que es mi vida Y las curvas en tu cuerpo van a ser que me convenzan Yo ya tengo quien me quiera No te vayas a levantar, que hoy dicen ya estás bloqueada No te vayas a levantar, que hoy dicen ya estás bloqueada No te vayas a levantar, que estoy olvidando de mí No me busquen en tus dueños, voy a estar eco sin ti No me hagas perder el tiempo Eres ganas de volver, a la de nuevo me interesa No me hagas perder el tiempo No me hagas perder el tiempo No me hagas perder el tiempo ¡Suscríbete al canal!